Hola mi gente linda, el día de hoy les traigo un ejemplo de cómo ustedes pueden hacerse su rutina de cuidado de la piel de su rostro. Es muy importante cuidar la piel de nuestro rostro al igual que cómo cuidamos nuestro cuerpo. Aquí les traigo una forma de cómo ustedes pueden hacer su rutina de cuidado de piel de su rostro y también algunos productos que ustedes pueden usar a la hora de hacerlo. Un paso importante para nuestra rutina de cuidado de la piel de nuestro rostro es limpiarnos el rostro. Y entonces para eso vamos a usar un limpiador, la marca que tú tengas en casa que sea para limpieza facial. En este caso yo estoy usando de la marca La Roche y esta es un limpiador hidratante. Nos limpiamos la cara, nos secamos bien y venimos con el segundo paso. El segundo paso es usar un tónico. En este caso yo estoy usando un tónico a base de pepino y té verde y es de la marca Mario Vadesco, pero ustedes pueden usar de la marca que ustedes quieran. Aplicamos dos tons y listo. Y esto lo que va a hacer es ayudarnos a balancear y a quitar las impurezas de nuestra piel. Mientras agregamos cada producto a nuestro rostro tenemos que esperar que esto seque para así agregar el siguiente producto. O también nos podemos ayudar de un ventilador de rostro para ayudarnos a secar. El tercer paso es usar los sueros. En este caso yo voy a usar el suero de ácido hialurónico y voy a usar un suero de vitaminas y antioxidantes. El ácido hialurónico lo que va a hacer a nuestra piel es ayudarnos a reparar y nos va a ayudar también con las patitas de gallo, con las arruguitas que ya a partir de los 25 ya empiezan a aparecer. secamos. Ahora me voy a agregar el suero de vitaminas y antioxidantes. Lo que va a hacer a nuestra piel es nutrir nuestra piel y mantenerla con pasta firme a nuestra piel. Y esperamos que esto seque para así agregar el otro producto. Ahora es el momento de agregar a nuestro rostro el la crema de contorno de ojos. Este contorno de ojos tiene colágeno, tiene colágeno y tiene péptido también. Lo que nos va a ayudar a dar ese efecto lifting y firmeza a nuestra piel en esta zona de las ojeras. Y esperamos a que seque. El cuarto paso es usar una crema hidratante. Estoy usando una crema reparadora de la marca de la Roche también. Así que vamos a agregar en estos puntos generalmente donde más. Y esta crema hidratante es para todo tipo de piel. Esto es muy importante. Cuando usamos crema hidratante tenemos que usar crema de acuerdo para nuestra piel o usar una crema hidratante para todo tipo de piel. Listo. Y no se olviden que también tenemos que aplicar en la zona de nuestro cuello. Esto también es parte de nuestro rostro. El último paso y no menos importante es aplicarnos un bálsamo en los labios. Y esto va a hacer que nuestros labios estén humectados. En este caso yo estoy usando un bálsamo con color para que le dé ese color natural a mi labio. Y así es como quedaría nuestra rutina de skin care. Ten cuidado de mi piel y de nuestro rostro. Espero que les haya gustado y lo pongan en práctica en casa. Bye.